La maría de tus manos tamborero Te revienta el cuero, intenta romper las manos Levanta tu cuerpo y baila el tambor de tesorano Polero de mi tierra, la maría de tus manos tamborero Te revienta mi pueblo, ya se escucha el reivindar Para que lo llevas todos el tambor de tesoría Luce toda la mañana, préstame tu claridad Para alumbrar en los brazos a mi negro que se va Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana Cuando dicen que buscando muchas veces nos siguen Y ya para estar buscando le puse la mano libre Lucero, lucero, lucero de la mañana, de la mañana Camporero de mi tierra, la maría de tus manos tamborero Si acaso me preguntan cuánta pareja te quedan Si llevas agua, maldita voy, no va a caraballera Ay, yo era la mañana, de la mañana, de la mañana Camporero de mi tierra, la maría de tus manos tamborero Te revienta mi pueblo, leo, 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 leo Leo, 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 leo... Camporero de mi tierra, la maría de tus manos tamborero Buena los cambores es un cam These are the girls' the females' the round Toma, déjame, tira con la colorá Toma, déjame, ¿por qué quedarse dormido? Toma, déjame, tira con la colorá Toma, déjame, ¿a quién te ha querido tanto? Toma, déjame, tira con la colorá Tamporero de mi tierra, la valla de tus manos Tamporero, tamborero de mi tierra La valla de tus manos Tamporero Toma, déjame, tira con la colorá Celera, celera... Se leyvan para ver prontaje Para el botán puche Cuenta arriba para abajo celerón Porque uno super rote Se leyvan para Celerón Clearán para albedrápago Para arriba para abajo Cuando uno super rote Zero sub ra ¡Celera, celera, celera, celera!